¡A nuestra morda! 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 ¡A nuestra morda En todo el año, porque en el resto la vota que está, ¡tapando! En Padi la perra, de lucha, de la perra, la madre que la jaló, que en el morro, que en el morro, que en el morro, que en el morro, que en el morro. ¡Suscríbete al canal! ¡Una niña! Una niña de mi pueblo, pasaseada con un perrito, con una fada muy corta, y en el morro, que en el morro, que en el morro, que en el morro, que en el morro. ¡Suscríbete al canal! 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 hamburgas de Paddy. Si esto ha sido posible, sobre todo ha sido gracias a dos cosas. La primera es gracias al esfuerzo de ellos, a la ilusión que le han puesto todos los días de ensayo y todas las horas de ensayo que han hecho y la alegría que ellos tienen con estar aquí y compartir con ustedes este día para que celebremos el carnaval de nuestro pueblo. Y la segunda es gracias a una persona que es la que se presentó por Semana Santa allí en Paddy con su perra, que es Margarita. Y desde Paddy queremos agradecérselo con este pequeño detalle que vamos a tener con ella. Por favor, un aplauso. Ábrelo, ábrelo. Yo te los quiero agradecer a ellos porque en verdad son personas que hacen que te sientas cada día mejor. Son personas que son así, ya está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, espero que os haya gustado y en la carrera nos vemos. Gracias.